Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, aquí grabándole un nuevo video para todos. Ahora yo sé que todo el mundo está en casita y qué bueno, qué bueno de verdad que estén haciéndolo todo por la salud de todos, no solamente por nosotros, sino por nuestros abuelitos, por nuestros papás. Sigan lavándose la mano, cuidándose, comiendo bien y sigamos con esto que todos vamos a salir con fe y unidos vamos a salir. Entonces quiero grabar este video un poco, ya se me acabó lo que es la comida, bueno no se me acabó, pero lo importante el pollo y la carne, así que voy a ir a comprar lo más necesario, lo bueno es que yo vivo cerca de un mercado y voy a comprar solamente lo más necesario, no es que se esté acabando ni nada, no hay que entrar eso en pánico, qué comida va a haber. Comprar lo necesario mi pollo y nos volvemos, quiero mostrarle a ver cómo están esos mercados, porque sé que hay gente que está paniqueada, con miedo que se acabe todo y espero que me acompañen. Antes de eso no olvides de dejar tu like, tu comentario y de suscribirte a mi canal, que es muy importante, muchas personas no están suscritas en mi canal y primeramente agradecer a mi público, que mi público el más grande es en Brasil, luego está mi país Bolivia, México, Perú, Colombia, Venezuela, muchas gracias por acompañarme. Aún, hay pan, o sea, hay para abastecerse todavía, está lo que ya comparece, el pollo, por lo que ya llevo, lo que no hay. Vamos a ver que hay todo, no hay una escasez de algún producto, aún siguen acordando, ha llegado leche, porque en esta parte no había leche, ha llegado mi leche, por ejemplo, que yo vea no le han subido el precio de la leche, porque esa leche de ahí azul es la que más lleva. Podemos ver, vemos que todo está abastecido, o sea, no está faltando nada en los mercados aún, aún de Brasil, porque no se ha declarado cuarentena total, pero sí se está tomando las provisiones, acá. Aquí, por ejemplo, vine hace como cuatro días atrás y estaba cero frejol, y hoy han puesto esto, tres unidades por cliente, me parece perfecto, porque la gente se enloqueció y no, y se acabaron todos los productos, los productos de limpieza están, hay cloro, pero lo que no he visto hasta ahora son los alcohol en gel, alcohol en gel no he visto. Entonces, vamos viendo que aún se conserva la calma acá, también acá, tres unidades por cliente, porque esto estaba total, todo lo que, fideo, pasta, todo eso se había acabado, pero está, el mercado está abastecido, acá, otra vez que vino no había leche, no había pastas, por lo que vemos si hay, podemos ver que está abastecido el mercado, contamos con productos, gracias a Dios que hay papel higiénico, no sé por qué la gente vino con su pan higiénico, que lleva ese papel, tenemos papel, tenemos todo eso, y lo que sí no hay es alcohol en gel. Así productos, ya así hamburguesas, comidas rápidas, hay, está abastecido, podemos ver, las personas están tomando la distancia, de aún más de un metro, nadie queda, los productos lácteos aquí, que eso, hay, allá también, como podemos ver, han puesto una señalización de no estar muy apegadas a la vitrina. Las personas están usando barbijo adecuadamente, y continúan obviamente con la Pascua, ¿no?, de los chocolates. Entonces, mi gente ya dice, mi compra, lo básico, no puede faltar mi pollo, que era lo importante, no había el pollo que compro, y está un poquito más caro, pero esos precios suben, porque nosotros, como personas, venimos y queremos acabar con el mercado como si fuera el fin del mundo. Ni en el fin del mundo vamos a poder comprar todo eso. Entonces, yo creo que debemos evitar de estar casi paranoicos, comprar lo que necesitamos. Como les dije, acá en Brasil no se ha declarado todavía cuarentena total. Hay personas que están circulando. Hasta ahorita creo que hay 25 casos acá en Curitiba, donde yo vivo. Hay personas que están andando en sus autos, sigue funcionando el transporte público, pero no hay mucha gente que esté tomando el transporte público. Hay personas que aún están trabajando, pero se están tomando las medidas que se necesitan de prevención. Y hace poco leí una noticia, donde los médicos que están trabajando, atendiendo a los pacientes que están con coronavirus, no van a ir a sus casas. Están abriendo un hotel, bueno, van a preparar un hotel solamente para ellos, para mientras dure todo este tiempo del coronavirus, ellos puedan estar en esos hoteles, descansar y volver al trabajo para así no llevar la contaminación hacia sus familias y sus hogares, ¿no? Y me parece muy bien esa iniciativa que están tomando acá. Como pueden ver, mi gente, esto han puesto acá en el elevador de mi edificio, que me parece muy bien. Y bueno, mi gente, llegué a mi casa directamente a ponerme alcohol en gel, porque es lo más importante lavarse las manos. Ya tengo poco alcohol en gel y no hay alcohol en gel en ninguna parte, así que podemos lavarnos las manos con jabón y bastante agua. También sirven los productos de lavar los platos, es muy bueno lavarse también. He comprado cloro también para desinfectar mi casa. Como les digo, yo no salgo, sé que van a haber muchos que me dicen, ¿por qué no usaste barbijo? No tengo barbijo, no hay dónde comprar. Ya he buscado por bastante tienda y el gobierno ha dicho que no compremos barbijo si no vamos a salir de casa o a no ser que presentes algunos síntomas. Gracias a Dios estoy muy bien de salud, no he presentado ningún síntoma, tampoco he salido de casa. Solamente ahora que ya se me estaban acabando los alimentos para poder prepararme acá en casa. Como les digo, vivo cerca del mercado. Así que he ido, he comprado, solamente he tocado los productos. No he hecho contacto con mi rostro, mi cara ni nada de esta parte. Al momento de pagar te dan alcohol en gel para que te eches las manos, claro, ¿no? Porque has tocado los productos y he salido nuevamente y a casa directo. Y como les dije antes de entrar al condominio, también te desinfectas, te dan alcohol en gel y todo. Y con igual, antes de entrar a mi casa, lo mismo, alcohol en gel que tengo, ya tengo poco, y lavarme las manos de nuevo. Eso es lo que hay que hacer, solamente salir cuando se necesite comprar sus productos, no salgan para otras cosas. Cuidarnos todos, porque esto es un deber de todos. Somos una especie que podemos extinguirnos en cualquier momento si no cuidamos. Dejemos un poco la avaricia, dejemos un poco el querer ganar dinero, dejemos un poco eso. Porque sé que hay muchos lugares que todavía son empresas grandes que no han cerrado, que siguen trabajando y no sé, no sé cómo será. Y yo creo que debemos cuidar a esas personas, ¿no? Como vieron, el mercado está abastecido hace como tres o cuatro días que fui. No había leche, no había frejol y no había papel. Ahora, como ven, sí hay. Ahora han puesto unas etiquetas ahí que dicen, ¿no? Tres productos por persona. Aún, como les estaba mencionando, no se ha declarado cuarentena total en Brasil. Pero sí se está tomando en varios municipios la cuarentena, ¿no? La cuarentena cada uno. Por ejemplo, acá en Curitiba están haciendo, la mayoría de las personas están haciendo por voluntad propia. Me parece estupendo. Todas las personas están. El gobernador mandó cerrar todos los locales, shopping, bares, discotecas, restaurantes y todo, ¿ya? Aquí se está adoptando también. Si no tienes que comer y puedes ir a comprar también, o sea, Uber Eats, todas estas empresas, iFood, te pueden ir a comprar. Aún siguen funcionando los transportes públicos, pero no hay gente, no hay gente que, o sea, máximo tres personas he visto en los buses, no hay más. Están proponiendo cerrar el transporte público y están queriendo que se haga cuarentena total. En definitiva, por ley del gobierno, ¿no? Eso se está esperando. Como les dije, hay 20 casos confirmados. Me da mucha felicidad ver que en mi país ya han declarado cuarentena total. Eso es muy bueno. Y que la gente de verdad esté tomando conciencia de esto. Sé que muchas personas ven esto. Ay, esto es una mentira, es una política. No, no, señores. Con la salud no se juega. Con la salud de uno y de las otras personas no se juega, ¿ya? Seamos más humanos. Unámonos más como seres humanos. Tengamos empatía del otro, de nuestra familia y de todos. No somos invencibles, no somos indestructibles. Entonces, pongámonos en lugar del otro. Ayudemos, ayudemos no, y ayudemos a las otras personas. Ya todos estamos fatigados. Todos queremos volver a nuestra vida. Todos necesitamos comer. Todos necesitamos ganar nuestro dinero, pagar nuestras cuentas. O sea, yo lo sé eso. Pero, ¿de qué sirve de que vos te enfermes y que te pase algo grave? De nada te va a servir todo eso. De nada te va a servir toda la fortuna que has creado. La vida es lo más valioso que tenemos y que Dios nos ha dado. Yo creo que esto, tomémoslo como, tiene su lado positivo, que es unirnos como seres humanos. Crear empatía por los demás. Espero que les haya gustado este video de verdad. No me critiquen porque no he usado barbijo, porque no tengo. Sé que podía ingeniarme y ponerme un trapo. Pero he tomado las medidas, las precauciones que se deben tomar. No he estado en contacto con nadie. No he tocado a nadie. He comprado mis productos y salió lo más rápido. Me he desinfectado al salir, al entrar. Todo. He tomado esas medidas. Y por favor, cuídense. Cuídense. Pongamos de nuestra parte que pronto vamos a salir de esto unido. Jamás seremos vencidos. Y si Dios está con nosotros, vamos a salir victoriosos. Porque con Él todo se puede. Sin Él nada somos. Entonces, cuídense. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.